Este sábado de 20 horas, como siempre, acá los voy a estar esperando en el semanario. En esta oportunidad vamos a hablar de la mirada que tiene la sociedad en relación a la dirigencia política. Lo va a hacer el consultor político Jorge Giacobbe. Pero además vamos a estar hablando de temas locales. ¿Cuál es la situación del Surbac, del gremio de los recolectores hoy? Y la mirada sobre las madres, según Roxy. Hola a todos, soy Roxy y quiero invitarlos el sábado a las 20 horas a ver Semanario Córdoba que voy a estar contando todo sobre el show que vamos a hacer el domingo en el Teatro Picadero. Y bueno, vamos a hablar un poquito del temita de la cuarentena y la maternidad y todo eso. Así que los esperamos.